... Hoy en Gasteiz Cancha... ...Tenis de Mesa. Rubén Martínez, director técnico del Club de Tenis de Mesa Gasteiz. Que es precisamente lo que vamos a hablar hoy aquí en Gasteiz Cancha... ...de este deporte que yo creo que aunque a nadie se escapa... ...porque yo creo que todos hemos practicado tenis de mesa alguna vez... ...algunos mejor que otros... ...pero tampoco es que esté muy en boga... ...o sea, la gente no sé si sabe que aquí en Vitoria hay un club de tenis de mesa... ...y que se practica habitualmente, hay competición, liga... Estamos ahora mismo en Álava tres clubes... ...y el Club Gastí en este caso es el club más veterano de Álava... ...y a su vez también un poco la referencia que en los últimos 22 años... ...y llevamos de vida, ¿no? del club, ¿no? ...y pues en ligas autonómicas... ...tenemos cinco niveles, por decirlo de alguna forma... ...tenemos lo que sea la iniciación, que serían cursos del Ayuntamiento... ...y una vez que ya has pasado el periodo un poco de iniciación, ¿no? ...que ya te ha gustado esto y sabes de qué va un poco... ...ya pasamos al club... ...ya se le inicia un poco de cara a la competición... ...pues bien a nivel escolar, si es un chaval y que empieza pequeño... ...o si es adulto, pues a nivel torneos populares que hacemos también en Álava... ...o si ya esto, pues le metemos en una liga que le corresponda por su nivel... ...¿y qué referentes hay en el tenis de mesa? ...si como en el tenis es gente de más renombre quizá, pero... ...de las últimas olimpiadas en Londres, pues gracias a un éxito... ...que se han clasificado cinco jugadores españoles para Londres... ...que para el tenis de mesa a nivel así nacional es un éxito, ¿no? ya... ...y luego, pues bueno, siempre hay jugadores asiáticos nacionalizados... ...y bueno, pues eso es por su nivel que ya traen de China y demás... ...porque ya nacen sabiendo... ...esos ya vienen de serie y con una mentalidad de trabajo muy diferente a la nuestra... ...pues bueno, eso ya de alguna forma espera resultados, ¿no? ...y nosotros de aquí de este club hemos sacado cinco deportistas campeones de España, ¿no? ...tres en este caso, una chica y dos chicos y luego dos personas que tienen discapacidad... ...que pertenecen al club deportivo Susenac en tenis de mesa adaptado... ...pero que durante el año juegan en ligas nacionales o en ligas autonómicas con nuestro club. Bueno, pues yo escucho ya sonidos, zapatillas chirriando... ...y aquí hay gente entrenando, si te parece lo conocemos de cerca... ...cómo es un entrenamiento de tenis de mesa del club Castex, vamos a ver. Bien, nos ponemos en la pared, ¿vale? ...con la pala nos ponemos en la pared, ¿vale? ...cada uno en su lado de la pared, chicos... ...cada uno en su lado de la pared, ¿vale? ...metemos pala a la izquierda, ¿vale? ...a la izquierda, uno, ¿vale? ...volvemos para atrás... ...cuando diga dos es el medio y cuando diga tres es la derecha, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ¿Listos? ¡Uno! ...dos... ...dos... ...vale... ...ahora hacemos lo mismo pero entrando, ¿vale? ...entrando de Totspin, ¿vale? ...tres Totspin, venga, va... ...uno, dos, dos Totspin, entramos y entramos... ...uno, dos, salimos para atrás, ¿de acuerdo? ...no hacemos flip encima, ¿eh? ...hacemos entrada fuera de la mesa. Bueno, veíamos unos ejercicios que les has mandado hacer... ...ellos tan entendidos a la perfección... ...no es mal que no me lo han dicho a mí porque... ...me queda un poco fuera de juego pero hemos visto que, claro, que este deporte... ...también es mucho de pierna y de... ...no solo es de darle a la pelotita como puede parecer desde fuera... ...cuando se ve a alguien que juega bien, ¿no? ...el entrenamiento se basa un poco en eso, de hacer de 10 a 20 minutos un poco de trabajo de físico y piernas... ...y luego ya nos metemos en la mesa y bueno, vamos colocando un poco los jugadores... ...porque bueno, no todo el mundo tiene diferentes niveles, lógicamente... ...entonces intentamos emparejar un poco por niveles para que el entrenamiento sea más fluido... ...para que no haya una persona que esté mucho fallando y el otro se esté cansando de la otra... ...¿cómo se desarrolla un partido? ...un partido se suele jugar al mejor de 5 sets, ¿vale? al que gana 3-0, 3-1 o 3-2 en este caso... ...y cada set es de 11 puntos... ...siempre hay que sacar dos veces cada uno... ...independientemente de quien haga el punto, siempre hay que sacar dos veces cada uno... ...alternativa, dos veces uno, dos veces otro... ...eso, siempre, y luego el saque es por toda la mesa, que la gente tiene la idea de decir... ...no, se saca en diagonal, se saca... ...como en el tenis, ¿no? de tenis de mesa... ...la gente entonces, pues eso, como el ping-pong no tiene como una referencia de un deporte... ...que existe, ¿no? que es este, el tenis de mesa, pero el ping-pong pues no hay nada escrito, ¿vale? ...es como si nos jugamos tú y yo, vengamos a la canasta del barrio y echamos unas canastas y nos inventamos las reglas... ...entonces es una invención, ¿vale? ...tenis de mesa es un deporte olímpico, tiene sus normativas, sus reglas... ...es del deporte más practicados en todo el mundo, porque China se practica muchísimo... ...Francia se practica mucho, en Suecia, en Inglaterra, es decir, es un deporte que no es caro, ¿vale? ...es decir, bueno, no es caro el pertenecer a un club como el nuestro, como los otros que hay en Vitoria... ...es decir, no, no es caro, y luego, bueno, pues la raqueta, ¿no? ...la raqueta es una cosa muy fundamental en nuestro deporte, ¿vale? ...la raqueta es, nosotros tenemos raquetas que, bueno, las montamos nosotros, ¿vale? ...no es una raqueta que compras en el súper o lo que sea, ¿vale? ...son raquetas que ya han costado hasta 200 y 300 euros, ¿vale? ...entonces nosotros las montamos en base a, un poco, a cada jugador, ¿vale? ...cada jugador necesita un material diferente, entonces, lo que es la madera, hay 3.000 maderas diferentes... ...lo que es el revestimiento, que las gomas, hay un mogón de marcas, muchas referencias... ...y, bueno, es otro mundo, ¿vale? ...una persona que coge una pala de un supermercado a una pala nuestra de competición... ...no mete ni una, porque es súper rápido, dice, ¿qué es esto? Esto es increíble, esto no se puede manejar, ¿no? ...y, bueno, y este no es el grupo que más nivel tiene, ¿no? ...pero ya se ve que la bola va muy rápida, ¿no? ...entonces, claro, en 0, tal, tienes la bola ahí, pues es que luego te la tienen aquí... ...tus piernas tienen que racionar muy rápida para buscar la bola. ...acabais de llegar de Galicia, ¿no?, de un torneo en el que has quedado tú subcampeana. Sí, hemos estado en Galicia, hemos estado varios del equipo y entonces son clasificatorios y, pues eso... ...los 10 primeros se clasifican para el siguiente, que es en Valladolid, y yo, pues en este caso... ...he quedado segunda, la verdad que bastante bien, no me esperaba llegar al podio... ...los 10 que nos hemos clasificado de cada zona, en Valladolid se hace un campeonato a mediados de febrero... ...y, pues ahí nos juntamos todos y luego habrá otro clasificatorio que sería ya para el top 12. ¿El resto de la expedición del club, qué tal les fue, os habéis clasificado todo? Sí, Bea también, la compañera mía obtuvo buenos resultados, quedó tercera... ...y luego también, en este caso, en la categoría infantil y otro chico, categoría juvenil, quedó cuarto también. Así que bastante bien. Yo la verdad que llevo, pues desde los 10, 11 añitos jugando y la experiencia esa de ir con tus compañeros... ...pues la convivencia y, pues luego que, pues así un poco, pues nos conocemos un poco más entre todos... ...y además, bueno, siempre en categoría femenina suele haber un poquito menos gente que masculina... ...y, bueno, pues ya a través de tantos años y tantos campeonatos, pues ya sí conozco ya bastante a la gente y tengo también amigas. Esperemos que te vaya bien en Valladolid y que entonces tengas que viajar a Calella... ...o donde se celebre el siguiente torneo, seguiremos vuestros pasos aquí desde Gásteis. Vale, pues esperemos a ver si lo intentaremos, hacer lo mejor posible. Beatriz y Ander, otros de los clasificados en este torneo del que he estado hablando con Monce, ¿verdad? Sí. ¿Tu tercera me han dicho? Sí. ¿Y tú? Cuarto. En grupos perdí dos partidos y luego en los cruces me tocó bastante fácil y pude pasar, pero en un cuarto me tocó con uno en equipo y, bueno, él se quedó sin ir y yo me casifiqué. ¿Y en tu caso? Tercera y también disputando el segundo puesto con Monce. Bueno, perdí un partido en grupos, pasé segunda y luego en cuartos gané a una chavala de Castilla y León y en semis perdí. Y luego en tercero y cuarto puesto gané a otra chica y nada, en el podio. ¿Qué edad tenéis sin discreción? Quince. Yo catorce. Esto sí ha sido un poco tenis de mesa. Quince, catorce. Pues os dejo que sigáis sudando la camiseta que veo que estáis en ello. Vamos chicos, ánimo. Bueno Rubén, hemos conocido un poquito, de muy cerca pero un poquito de lo que hay de tenis de mesa aquí en Vitoria, pero la gente que haya pedido estar un poquito atenta y se quieran enganchar, tienen muchas opciones, ¿no? Para ello aquí en Gastevis. Sí, desde la federación tenemos repartida mucha oferta tanto en colegios como en instalaciones municipales y bueno, pues en prácticamente en San Arriaga, en San Somendi, en Egoalde, en San Andrés y Bayondo. Es decir, tenemos una serie de centros para poder iniciarse a este deporte, ¿vale? Luego diferentes clubes que uno trabaja en San Somendi, otros trabajan en Egoalde y el que trabajamos aquí de Arriaga. Muy bien, y veo aquí un parapeto que creo que es para otro tipo de ejercicio, me imagino. Ahora no hay contrincante, muchas pelotas aquí juntas. ¿En qué consiste este entrenamiento que vas a hacer a continuación? Sí, lo que hacemos es, bueno, durante el entrenamiento solo vamos a hacer un ejercicio de multibolas y bueno, lo que intentamos hacer es que con este ejercicio hace un poco el entrenamiento más intenso, ¿vale? Sería trasladándolo al tenis que no es de mesa, esta máquina que no hace más que soltar bolas, ¿no? Y el jugador quiere ir devolviéndolas. Nosotros tenemos también dos máquinas que lanzan bolas también, pero es un poco más artificial, lanzamiento es más artificial, es más mecánico, ¿vale? Sí, aquí tú la lanzas donde quieres, ¿no? Efectivamente, aquí ya es más manual porque de alguna forma es más lo que vamos a llevar a la práctica en un partido y demás. Muy bien, bueno, pues aquí le tienes la pala, 30 bolas que había, pues ahora unas 31, 31 bolas para ellos tres que van a ir recepcionándolas y nosotros nos quedamos aquí viendo los toros desde la barrera. Muchas gracias por las explicaciones de este deporte y vamos a ver cómo se les da a los chavales. Muy bien, hacemos derecha, revés, derecha, ¿vale? Para que vayas viendo. Sí, vale. Sí, vale. Bueno, pues vamos a conocer de cerca un entrenamiento porque ya se escuchan los soniditos de las zapatillas, de las pelotas y esto no lo vamos a poner. Vale.